Ustedes me han oído más de una vez decir, si yo como pastor no tengo una visión clara, la iglesia no crece. Porque la gente no viene solo a cantar canciones lindas y a escuchar sermones agradables. La gente necesita una identidad y saber que está yendo a alguna parte. Lo mismo pasa con la familia. Si los hijos ven que el papá solo vive para trabajar, solo vive para pagar deudas, se da cuenta que puede ser un papá muy bueno, pero que no tiene un plan de vuelo. Si Cristo no posa en nuestra casa, si Cristo no invade nuestra vida íntima, el hogar y la familia, es imposible tener éxito. Necesitas que Cristo pose en tu casa. Es una de las frases más extraordinarias que dijo Jesús. Es lo que yo quisiera oír. Dante, apúrate. Desciende de tu agenda repleta. Detén tu reloj. Desciende de tu agenda. Y déjame que yo pose en tu hogar. Una cosa es tener a Cristo en el corazón. Otra cosa es decir, Señor, además de tenerte en el corazón, yo quiero que estés en mi mesa de desayuno. En mi mesa de almuerzo. Si no almuerzas la familia juntas porque trabajan, estudian, etc. Quiero que a la noche tú estés con nosotros. ¿Cuántos quieren que Cristo esté en sus hogares? Díganme amén. Tienes que encontrar la manera de ganar en público sin perder en privado. Y para eso hay que proyectar un plan de vuelo. Y te lo voy a dar en tres pasos muy rápidos. Un plan de vuelo para tu familia. Primera etapa del plan de vuelo. ¿Cuántas familias de acá, varios miembros de la familia tuvieron que renunciar a algo para que solo un miembro de la familia lograra algo? Que los demás no van a poder tener esa oportunidad. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes, toda una familia se mudó de estado, perdió los amigos, los chicos, cambiaron de colegio porque a papá le salió una oportunidad en otro estado. Y toda la familia como gitano a moverse, levantar la tienda y a cambiarse de lugar. Eso es el despegue. Eso es el apoyo moral de una familia. Papá, estamos contigo. Ahora, yo creo que la familia es el punto de despegue, la pista de despegue. El tema no es si la familia apoya o no apoya. El problema es que cuando despegamos, todos estamos juntos. Pero de pronto nos desconectamos porque el sueño nos termina separando. La mujer toma un rumbo y el esposo toma otro rumbo. Y no está mal. El hombre dice, yo tengo que trabajar de chofer desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y no nos alcanza para pagar el mortgage o la renta. Así que la mujer sale a limpiar o sale a atender mesas o sale a vender bienes raíces. Y cada uno toma un rumbo diferente. Y cuando llega la noche no tienen charlas en común. ¿Cómo te fue? Bien, 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 bien. ¿Y qué pasó en el día? Nada, ¿qué te voy a contar? Manejé todo el día. Y a ti, y vendí casas. Me tocó una loca. Se terminó la charla. Si te subes al automóvil con tu hijo y no tienen de qué hablar rumbo al colegio, tienes que levantar las alertas de preocupación. Si cuando entras a la habitación de tu hija ella se queda callada y corta el teléfono y no te habla, este mensaje es para ti. Tienes que preocuparte. Necesitas como saqueo que Cristo pronto venga a posar en tu casa. Porque tú puedes ser miembro de la Catedral de Cristal, trabajar con mujer, cantar en el coro, tocar la música y perder tu hogar en el proceso. No creerán lo asombroso que es cuántos ministros de Dios que predican por televisión no saben qué hablar con su mujer después que le cuentan lo que hicieron en el ministerio. Perdieron la comunicación. No creerán cuántos pastores están divorciados en el alma de su esposa y nada más siguen casados legalmente para que no les quiten la iglesia, pero ya no tienen nada en común. Son dos extraños que comparten la cama y el ministerio. No se conocen. Y eso es lo peor, mis amados, que nos puede pasar. Yo traigo una palabra de aliento. Yo digo, si Dios te trajo a la Catedral de Cristal, si esta presencia recién nos hizo llorar y no podíamos parar de cantar, Dios no se le escapa el detalle de tu familia. Dios está interesado en conectarte, en bendecirte, en unirte, en darte una unción que ya no te distancie. El verdadero desafío es no distanciarse. ¿Cuántos quieren recuperar? No tengan temor, no estoy diciendo a verlos divorciados, no. Yo quiero recuperar mi familia, quiero nunca... La pregunta la voy a hacer así. ¿Cuántos nunca quisieran perder su familia? Levanten la mano como señal. Repítelo una y otra vez. La vida laboral, digan conmigo, la vida laboral no puede devorar mi hogar. Digan fuerte, la vida laboral no puede devorar mi hogar. Ahora míreme, tu carrera no puede sostener tu hogar. Tu hogar sostiene tu carrera. El ministerio no puede sostener tu hogar. Uy, si Dios me empieza a usar y me da unción, eso me va a servir para el hogar. No. Yo conozco ministros ungidos hasta los huesos que son un fracaso en el hogar. Que los hijos no lo soportan. Hijos de pastores que no soportan a su padre. No lo soportan escucharlos predicar. Porque saben que es un papá almáticamente ausente. Que conduce a las multitudes hacia Dios, pero que no sabe sentarse a jugar un jueguito con él. No puede jugar, ni charlar, ni patear una pelota porque siempre está ocupado. Y al hijo no le importa cuán famosos seamos. Les puedo asegurar, a los hijos no nos importa cuánto dinero tengas en el banco. Nos importa cuánto tiempo le hayas dado. Amor para los hijos o de letrea, tiempo. T-I-E-M-P-O. Eso es amor. Tiempo. No es dinero. Pero no le falta nada. ¿Sabes cuántos darían cualquier cosa? Porque le falte todo con tratar de tener el papá al lado. La mamá al lado. Y ustedes dicen, entonces tengo que ser un vago. Vuelvo al inicio. Tenemos que encontrar el equilibrio. Y cuando lo encontramos, descubrimos que el hogar es lo que nos mantiene. Y si tú sientes que tu hogar está débil. Que tus hijos ya no son lo que soñabas que debían ser. Que tu esposo no es el hombre que soñaste, el príncipe azul. Ni tu esposa es la princesa. Hoy es el día ideal por el cual Dios te trajo para intervenirte quirúrgicamente. Si estas palabras te están incomodando y se te conmueven las entrañas. Es el Espíritu Santo que dice, yo no te dejo hasta que no haya bendecido tu hogar. Yo te traje porque quiero bendecir tu hogar. Quiero fundamentar el hogar. Dios a veces te va a decir, te voy a enseñar a pararte en una piedrita, así. Y hacer el equilibrio financieramente con tal de que recuperes tu hogar. Muchas veces Dios te dice, ajustate en los gastos, pero no pierdas a tus hijos. Porque trabajos van y vienen, ministerios van y vienen. Los hijos pasan una sola vez por nuestra mesa. Una sola vez corretearán por nuestro patio y no volverán. Los hijos pasan una sola vez. Y hay gente acá que dice, ¿y yo qué hago, pastor? Porque yo ya desperdicié mi tiempo. No, todavía es tiempo. De remediar las cosas como padre y no como abuelo, aunque ya seas abuelo. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Aunque tengas 80 años, yo te aseguro, yo tengo 42. Y yo todavía necesito el abrazo de mi papá. Nunca uno es lo suficiente adulto, lo suficiente macho, como para no necesitar el abrazo de una mamá. Nunca. Yo creo que voy a tener 60 años y voy a extrañar el abrazo de mi mamá. Nunca uno es suficientemente curtido, ni suficientemente hecho de piedra o piel de rinoceronte para no necesitar un papi o una mami. Por eso digo, siempre es tiempo de remediar. El despegue fue nuestra familia. El despegue fueron los que con nosotros crearon esta vida que hoy tenemos. Y luego llegamos al sitio más alto, que es mantenerse en el aire. Yo le llamo el segunda etapa, la altura crucero. Los que ya dicen, bueno, yo ya construí una vida, pastor. Yo ya estoy allá arriba, ahora tengo que mantener un nivel de vida. Estoy allá arriba. ¿Qué puedo hacer? Dos consejos rápidos. Como los comandantes en vuelo, presenta tu tripulación. Cuando te sientas en un avión, el jefe de tripulación siempre presenta a los que están a bordo. Y dicen, fulanito, menganito, Raquelita, Antonio, están hoy sirviéndoles el café. Y entonces te dicen por los parlantes quiénes son los que te están atendiendo. Cuando estés mantenido allá arriba, recuerda dignificar a los que lograron que estés allí. Recuerda dignificar a tu mujer. Aunque no sea la mujer bonita que conociste hace 30 años y hoy esté un poco más gordita, más rellena. No te avergüences de ella, dignifícala, ámala, abrázala como cuando eran novios. Dale un gran beso delante de tus amigos. Dale un beso cuando te vaya a buscar a tu oficina, a tu compañía. Y dile, esta gordita que está ahí, que tiene la pancita llena de cicatrices que le dejaron mis hijos, es la mujer que un día yo la enamoré, la desposé y junto emprendimos este vuelo. Dignifica a esa mujer. Hazla grande, hazla bonita. Las mujeres no se afean. Las mujeres no dejan de ser lindas. No hay una sola mujer que se ponga fea. No hay una sola mujer, ni aunque se le caiga todo lo que estaba firme, no hay una sola mujer que se ponga fea. Hay mujeres que dejan de ser admiradas y eso hace que se sientan feas. Pero si una mujer se siente todavía admirada, dignificada, siente que el jefe de tripulación la presenta y la dignifica, presenta a su tripulación. Estos son mis hijos. Aunque sea rebelde, aunque no tenga tu carácter, este es mi hijo, esta es mi esposa. Preséntalo, presenta a tu esposo, no te avergüences de él. Haga lo que haga y Dios te va a bendecir porque ellos son tu tripulación. Ellos son los que te quedarán al final de la vida. ¿Me están siguiendo? Dígame amén. Lleva siempre contigo en el vuelo a los que amas. Recuerda que tu mundo real no es el trabajo, tu mundo real es el hogar. Tu mundo real es donde vives. Y a veces en el trayecto de volar es muy fácil que se desdibujen las caras conocidas y que de ser protagonista pasen a ser extras de la producción de tu vida. Y que los hijos, la esposa sea eso que está allá y tú tienes tu vida por afuera. Mucho cuidado con eso porque no podrás construir nunca una familia sólida. Tu familia son ellos. Los que te aplauden, los que te critican afuera, todos van a pasar, se los aseguro, todos pasan. Yo voy a pasar en tu vida, quien se sienta a tu lado va a pasar. Quien te recibe en la puerta algún día no estará. Algún día la vida te llevará a otro lado, Dios te cambiará de lugar. ¿Sabes quiénes van a estar contigo? Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus nietos, tu hogar. Por eso el Señor le dijo, saqueo, yo quiero posar en tu hogar. Invitemos a Jesús a que se quede en nuestro hogar. ¿Cuántos quieren que Jesús nunca se mueva de su hogar? Dígame amén. Y vas a estar allá arriba con tu familia y entonces tienes que preparar el descenso. Porque todas las águilas en algún momento tienen que posarse en alguna roca. Y yo quiero que hoy si ustedes tienen un plan de vuelo, piensen en el día que han de aterrizar. Algún día tendremos que aterrizar. Yo tendré que aterrizar. Llegará el día en mis años altos en que tendré que aterrizar. La vejez no es algo para maldecir. La vejez es digna porque nunca llegas sin avisar. Si te duele un poco los huesos así, hay algunos que a la mañana se levantan. Esa es la señal de que tienes que preparar tu descenso. Si antes orinabas rápido y eras hasta tres horas y media así apoyado en la pared. Esa es la señal de que tienes que preparar tu descenso. ¿Sí o no? Subes escaleras y te agitas y no te ocurría a los 20 años. Es la señal de que ya tienes que pensar en tu descenso. No digo tus años se terminan. Tienes que tener una frecuencia de vuelo, aunque te queden 54 años de altura crucero. Si yo subo un avión y va a Australia, sé que tarda 23 horas, yo sé que tarda mucho, pero yo sé que tiene un plan de descenso. No, no, vamos a quedar a vivir en el aire. Y hay gente que cree que va a vivir en el aire toda la vida pagando impuestos, pagando la renta, pagando el mortgage. Es lo peor que te puede pasar. Que llegues al final de la vida y hayas trabajado para pagar deudas. Eso es ser pobre, como el millonario que yo conocí. No, yo trabajo para mis hijos. No, porque si trabajara para tus hijos, tus hijos tendrían conexión contigo. Estás trabajando para ti, no para tus hijos. Tus hijos, por consecuencia, viven de una nevera llena. Pero no estás construyendo para ellos. Porque si has perdido el equilibrio, significa que no has preparado un plan de descenso. Yo no había pensado en mi plan de descenso hasta hace unos pocos años atrás. Hay un momento en la vida que descubre que no eres inmortal. Cuando te caes de una escalera, cuando te doblas una pierna, hay un momento en la vida que descubre que ya no eres una muchachita. Ya no eres un muchachito. Las mujeres dicen los que saben que el día que les llega la menospausia, descubren, wow, que una etapa se terminó. Los varones también nos ponemos menospáusicos en algún momento. Pero en diferencia de que nos agarran calores, a lo mejor un día descubrimos que el cabello se nos pone blanco, queremos taparlo que ya no se puede tapar. Hay una vez en la vida en que nos tratan de usted, ¡ah, qué golpe emocional! Vamos al mercado y nos dice, ¿va a llevar algo más? Tu abuela, ¿por qué me tuteas? Soy un niño. Dice Ricardo Rejona, no le quite años a su vida, póngale años a su vida, que es mejor. Hay un momento en que nos damos cuenta que somos hombres y mujeres de cuatro décadas, o de cinco décadas. Y si no tenemos un lugar donde aterrizar, si no tenemos un descenso final, si construiste tu vida fuera de tu casa, puede ser desalentador tener que volver a casa. ¿Sabían que muchos matrimonios se divorcian después de 20 años? Porque cuando ya no están los hijos, ni el trabajo, se dan cuenta que no tienen nada para hablar, no tenían nada en común. Y el día que casan al último de los hijos, son dos desconocidos. El día que terminan de pagar la última cuota de la casa, se dan cuenta que no sabían para qué estaban construyendo esa casa con siete habitaciones, si ahora viven los dos viejos solos, que no se conocen. Yo hablé hace poco con un matrimonio, 37 años de matrimonio, se querían divorciar. Y le digo, ¿pero por qué? Yo imaginé que el hombre se había ido con una muchacha, o ella con un hombre, y dice, no, porque no lo soporto al viejo este. ¿Cómo viviste 37 años? Le digo a la mujer. Y me dice, porque estaban los hijos, y estaban los nietos, pero ahora un hijo se me fue, el otro se me fue para otro lado, no estaban los nietos, y me doy cuenta que le tengo que mirar la cara y sentir el aliento al viejo este, y no me lo aguanto. Construyeron una vida fuera de la casa, pusieron la energía en los hijos, en la casa, en las cuotas, y cuando se encontraron que tenían que descender, que aterrizar, con esa mujer, con esa vieja y con ese viejo, se dieron cuenta que habían construido una casa afuera. Fuera de tu casa, los colegas te quieren por lo que haces, en tu casa te quieren por lo que eres, y de firmar grandes cheques, a sacar el tacho de basura, hay un paso. Alguno no entendió, no importa, después lo explican en casa. Digo, por más que hoy seas un gran empresario, en tu gran compañía, va a haber un momento, en que vas a estar con un pijama horrible, de Winnie Pooh, con la cola chata así, sacando la basura. Yo voy a ver eso. Porque cuando te pone más viejo, se te achican las sentaderas, y no sé por qué. No sé por qué se te va para adentro todo, no solo a las mujeres, a los varones también. Y vas ahí con el tacho de basura, el que quería firmar la compañía. Hay un paso. Y eso es indigno, no, no es indigno. El tema es no prepararse para eso. El tema es construir una casa fuera de tu hogar, una vida fuera de tu hogar, porque un día te echan de la compañía, te dice el señor, usted está viejo. ¿Y sabe quién te va a cambiar los pampers para adultos? No el jefe. Está vieja. Hay un momento que vas a tener que volver a casa. Y si no tienes preparado tu pista de aterrizaje, la vas a pasar mal. Yo tengo algunas preguntas para hacerte. ¿Cómo vas a hacer un plan de aterrizaje? ¿Cómo vas a insertarte de nuevo en la vida de los tuyos? Las personas por quienes te esforzaste, ¿qué va a pasar cuando llegues, cuando aterrices y no los encuentres allí? Porque ya tuvieron su propia vida. ¿Vas a tener un plan de aterrizaje? ¿O vas a ser como algunos hombres de 70 años que salen buscando a una muchachita de 25 para demostrar que todavía son viriles y lo que están demostrando es que no supieron mantener un hogar con dignidad? ¿Conoces bien a tu familia? ¿Sabe lo que le pasa a los que se sientan a tu mesa? No intentes recobrar la entrada en la vida de los que amas. No esperes que tu viejo papel haya quedado vacante mientras que tú te dedicabas a volar y a hacer dinero. Algún día cuando tú bajas al hogar con 60 años, no esperes que la silla esté vacía y te estén esperando como papá para que los aconsejes como Charles Ingalls. Porque si te pasaste la vida dedicándote a volar y a pagar deudas y a tener un sueño americano, cuando seas viejo y viva los años altos, cuando el reuma y las canas sean tu compañía, no esperes que haya una esposa esperando tener intimidad contigo o hijos esperando tus consejos o nietitos corriendo a tu lado. Donde tú construyes tu vida es donde tú tendrás tu tesoro. Y si el Señor te habla hoy y te dice déjame posar en tu casa, es porque el Señor te está diciendo déjame insertarme en tu mundo para que tú no pierdas a tus hijos y no pierdas a tu esposa y no pierdas a tu esposo. Hijos, te hablo como pastor de jóvenes. Muchachos, jóvenes, los vi cantar hace un momento, los vi adorar. Lo único que te va a quedar al final de tu historia va a ser tu familia, la vieja que se esforzó para que hoy seas lo que eres. Tú vas a estudiar, tú tienes, como dije el domingo pasado, buena ropa, porque hay alguien que se esfuerza para que tengas lo que tienes. Dignifica a tus padres. Como dije el domingo pasado, lo diré otra vez, besa una frente caliente y no una frente fría en un ataúd. Abrázalos ahora. Es lo único que te va a quedar. Si cuando tengas 40, 50 años, todavía tienes a tus viejitos acá en El Salvador, en México, donde sea, y los puedes visitar y abrazar, serás un hombre rico. Serás un hombre millonario. Entonces, no construyas tu vida afuera. No la construyas. No construyas tu vida. Y tus padres pueden ser anticuados. Es verdad que pueden ser anticuados porque los padres nos volvemos antiguos. Es verdad. El otro día me di cuenta que estamos viejos. Cuando le dije a mi esposa que Brian tiene 17, le digo, ¿qué tal si a los 21 se casan como nosotros? Y mi esposa dijo, esa frase que juré nunca decir, no se va a casar a esa edad. En nuestro tiempo era distinto. Pero a los 21 nosotros nos casamos, éramos más maduros. ¿No dijeron los viejos eso toda la vida? Brian no se puede casar si no es maduro, pero a los 21 como nosotros es diferente. Ahora es diferente. No hay madurez como en nuestro tiempo. Mentira, nosotros no éramos maduros. Éramos más cabeza fresca que mi hijo. Nada más que ahora nos cayó la ficha de que somos padres, la moneda. Y entonces le decimos lo que mi padre me decía a mí. No te cases si no sabes nada de la vida. Y estamos diciéndole lo mismo. Y yo le quiero decir a los hijos, a los muchachos, a las chicas, no escuchen a ese grupo de imbéciles que van contigo al colegio, que se avergüenzan de sus padres. No los oigas. No son ellos los que te van a contener al final de la vida. Todos esos que están a tu lado, que parecen ser populares en el high school, en la universidad, en el colegio, todos esos van a desaparecer. Van a ser algunos los fracasados del mañana con hogares destruidos. Tú pelea por lo que tienes. No te avergüences de pelear por tu papá, por tu mamá, por tus hermanos, por tus hermanitos, aunque sean unos plomos. Pelea por lo que tienes, porque tu plan de vuelo está en tu hogar, no afuera. Tu plan de vuelo es tu casa. ¿Cuántos lo creen? Díganme. ¡Amén! ¡Aleluya! Despega, mantente, planifica un aterrizaje y siempre, como todo piloto, no dejes de estar conectado a tu torre de control. Dios es la torre de control. Él puede equilibrar tu vida real con tu vida ideal. Solo Dios puede alinear lo que hiciste en el aire con lo que eres en casa. Les diré esta frase, necesitas aterrizar en los brazos de una vida que esté definida por algo más de lo que hayas logrado. Necesitas aterrizar en los brazos de una vida que esté definida por algo más de lo que hayas logrado. David, siendo un muchachito, mató a un gigante y salió en los periódicos de la época. Es el Superman de la época, valiente. No solo eso, fue un rey, fue el jefe de Estado, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Israel. Más que Bush, más que Clinton, más que Obama, el rey David, los ejércitos tiemblan ante él. Y yo un día les conté la historia. La Biblia dice que las sábanas del anciano David estaban frías, heladas y no podían calentárselas con nada. Así dice la Biblia. David tuvo cerca de unas veintitantos de esposas y concubinas. Hijos a granel, nietos a granel. Solo, con dos sirvientes, terminó su vida. El rey David, el escritor de los Salmos, el adorador que todos admiramos, se le metió el frío en las sábanas. ¿Y saben qué hicieron? Contrataron una muchacha para que le dé calor. Y dice la Biblia, pero no tuvo sexo con ella. Ya no podía, estaba viejo. ¿Saben lo que hizo? Pagó a una prostituta para que le trajera un té caliente. Le pagaba por horas. Yo soy David, el rey. Tú solamente haz de cuenta que me amas. Dime que soy un buen hombre. Dime que me extrañas. La mujer, como le estaban pagando, oh, si eres un buen hombre, has tenido una buena vida. Dime palabras lindas antes de morir. Oh, el gran David. ¿Quieres un té? Qué horrible. Pagar para que te digan lo que debiste haberte merecido y ganarte en vida. Qué horrible. Porque cuando tengas 60 años vas a conseguir cualquier muchachita de 20 que esté deseosa de casarse por papeles. Pero en tu interior vas a saber que no te supiste ganar el amor de una mujer. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Mujeres fáciles las hay. Hombres fáciles los hay. A granel. Hombres y mujeres que se venden por 150 dólares los tenemos levantando una baldosa. Parecerán miles. Pero la gente que estuvo ahí que te aguantó cuando no eras nadie. Que te soportó en las crisis. Que te prestó el hombro para llorar. Esa mujer que gritó como una condenada por cada parto, por cada hijo que le hiciste. Se merece que la dignifique. Se merece que la lleves a volar contigo. Se merece. Haya sido una buena, pésima, regular o mala madre. Se merece que la lleves a volar contigo. Yo hablo a los que han dicho y aquí hay mucha gente que dice pero yo desperdicié mi vida. Me divorcié. Hoy es el día para empezar otra vez. Conéctate a la torre de control y dile yo quiero hacer las cosas bien. Yo quiero formar una buena vida, tener un plan de vuelo. Hacia aquí es que voy. Hacia aquí es donde voy. Cuesta tener un plan de vuelo. No es fácil. Estos días me decía un pastor ¿cómo es que haces para meterle la visión a la gente y meterle la visión a la gente? Y le digo y todos los meses, todos los días, todos los mensajes, esta es la visión, esta es la visión, esta es la visión, todo el tiempo. ¿Y no se te enojan algunos? Y sí, porque tener un plan de vuelo no es fácil. Es más fácil ir donde la gente quiera. ¿Dónde quieren ir hoy? ¿Qué hacemos hoy? Y eso es fácil para todo el mundo. No es fácil poner disciplina en tu hogar. Lo fácil es que el hijo haga lo que quiera, la hija haga lo que quiera, tenga, se acueste la hora que quiera, vea televisión hasta las 3 de la madrugada, el hijo sea un bobo de internet, la hija sea una adicta a los jueguitos o al Facebook o al Twitter. Es más fácil. Toma la responsabilidad que Dios te dio. Ten un plan de vuelo. Familia, hasta aquí, hasta hoy no sabíamos dónde íbamos. Acá ahora, a partir de ahora, este es nuestro destino. Para acá vamos. Dios nos mandó y nos dio un destino claro y soy el responsable.